Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo están? Hoy tenemos un honor presentarlos al doctor Tomás Orduna y a la bioquímica María Belén Bousas, ambos del Hospital Muñiz. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros. Este es un programa que es para la población y es para la prevención y la promoción de la salud. Y por supuesto que en este caso vamos a tratar de contar qué es lo que todo el mundo conoce del Hospital Muñiz, todo el mundo sabe que es el hospital de infecciosas por excelencia y donde se derivan muchos pacientes de muchísimas provincias también. El doctor Tomás Orduna es médico infectólogo, es el vicepresidente de las cuartas del cuarto congreso del Hospital Muñiz y la licenciada, la bioquímica María Belén es la presidenta de las jornadas de estas cuartas, de este cuarto congreso del Hospital Muñiz. Que es muy interesante, que pueden ingresar a página, buscar, mirar y también pueden anotarse porque es interdisciplinario y porque se va a hablar de todas las enfermedades que muchas veces nombramos y creen que ya no hay más. Caso típico, la semana pasada fue la semana de la lepra y cuando comentábamos que era la semana de la lepra, muchas personas preguntaron si eso existía todavía. Pero al margen. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un honor tenerlos y a mí me gustaría que primero nos cuenten dónde se va a hacer esta jornada y por qué, porque me pareció bárbara. Sí, lo que tiene de distinto este cuarto congreso es que no lo vamos a realizar en el hospital como ocurrieron en los anteriores. Esto responde básicamente a que, bueno, el hospital está en este momento bajo reforma, algunas reformas edilicias. Entonces lo vamos a hacer en el Centro Metropolitano de Diseño, que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un lugar, la verdad, muy bonito y que gentilmente nos lo han cedido para hacer este congreso. Este congreso se va a llevar para adelante el 13, 14 y 15 de noviembre. Tenemos por delante un mes como para poder agendar. Bueno, y sí, es interdisciplinario en el sentido de que, digamos, van a participar varias áreas biomédicas, no solo médicos, bioquímicos, sino también profesionales de las ciencias sociales y también hay reunión con representantes de organizaciones no gubernamentales para ciertos temas. Así que, sí. También tiene otra particularidad, digamos, hemos tratado de hacer foco con el presidente del Comité Científico, que es el doctor Hugo Feynman, que nos acompaña también en la organización. Hacer bastante hincapié en ciertas patologías y asociadas, si vos entras a la página, al eslogan que tiene, que habla sobre la accesibilidad como horizonte ampliado de la práctica médica. Y la accesibilidad hoy, en este momento, digamos, me parece que lo que es interesante es que, digamos, está en línea. Yo creo que por primera vez hay como una comunión con las agencias de salud internacionales, digamos, como una respuesta inmediata, una necesidad de respuesta inmediata a ciertas enfermedades que, bueno, son de antes que eso llevan años y que, digamos, la forma de hacer un cambio real en ese curso es hacer accesibles los sistemas de salud. Cuando hablamos de accesibilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la medicación, al diagnóstico, al tratamiento. A todo. ¿Cuál es el error? ¿Dónde está la falla por la cual enfermedades como hepatitis, B y C no detectadas, tuberculosis, chagas, entre otras, VIH, las ITS, sífilis, que está aumentando cada vez más. ¿Cuál es, dónde está el lugar donde tenemos que fijarnos para poder empezar a mejorarlo? ¿Esto de lo social tiene que ver? ¿Es ir a la comunidad en vez de esperar que la comunidad llegue? Sí, claro. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con hacer accesibles. Hay varios ejes. Una es hacer accesible el tema del diagnóstico y el tratamiento. Que por ahí en algunas enfermedades esto está, por ejemplo, más cubierto. Por ejemplo, en el caso de HIV la medicación está cubierta y por ahí el monitoreo durante el tratamiento también. Pero sí hay obstáculos claros respecto del diagnóstico. Porque, digamos, seguimos teniendo tasas de diagnóstico tardío que son importantes. Quiere decir que estamos llegando tarde a diagnosticar y ofrecer la oportunidad a los pacientes a que reciban tratamiento. Por ejemplo, en VIH hay diagnósticos con tiritas que son de 20 minutos. Test rápido para sífilis y para VIH. ¿Esto está pensado como para decir, uno puede hacer una campaña y decidir o definir, vamos a hacer este test y tenemos inmediatamente el resultado? Cosa muy diferenciable de hace tiempo atrás donde había que esperar 20 días, 30 días. Bueno, en términos de HIV, sí. Ha habido, hace dos meses salió la resolución de promoción del testeo rápido, justamente. El uso de test rápido, llevarlos y, digamos, a la dirección adjunta de SIDA, en la cual varias personas referentes del hospital estamos colaborando e hicimos un estudio piloto sobre la implementación, justamente, del test rápido en centros de testeo voluntarios, con lo cual eso empezó este año y yo calculo que durante el año que viene, digamos, vamos a tener claros resultados, pero la idea es justamente disminuir los tiempos, ofrecer el diagnóstico, disminuir los tiempos al diagnóstico y disminuir las brechas que hay y la pérdida de pacientes que hay desde el momento del diagnóstico hasta el momento del tratamiento y del mantenimiento en el tratamiento. Bien. María Belén es la jefa del servicio de laboratorio del Hospital Muñiz, pero además está en el programa de Nación de Hepatitis B y C, junto con el de HIV SIDA, es miembro consultorio. Tomás, vos pensás que esta jornada donde se van a plantear estos temas tenga un eje específico hacia la gente, también podría acercarse, podría acercar al médico al diagnóstico, ¿cuál es la...? A ver, acercar público general no, porque están pensadas para el equipo de salud en principio y por primera vez vamos a hacer una prueba piloto que sean los alumnos del sexto año de las facultades de medicina que hacen lo que se denomina el internado rotatorio, que ya están en una práctica premédica, que puedan acceder también a compartir... O sea, lo que han terminado y hacen el internado rotatorio. Hacen el internado rotatorio que puedan venir, como para ampliar un poco su posibilidad de acercarse a esto, que muchas veces los estudiantes salen de la facultad después de 6, 7 años y no tienen una idea de lo que es esto, de poder recibir y tener contacto de primera mano con mucha gente, tanto de la casa como de fuera de la casa, que van a estar ahí, que después están circulando en lo que es un congreso. Eso es esto que hace algo importante en los congresos también, que es la interacción entre las personas de diferentes lugares, no una cosa endogámica clásica de una jornada, sino con compartir. Para saber las distintas realidades. Exactamente. Es lo mismo la realidad aquí que en el norte de nuestro país. Exacto. Y en los congresos hay mucho de eso. Capital y provincia, ¿no? En los congresos eso se permite a partir de la multiplicidad de orígenes. Yo quería decir una cosa con respecto a lo de accesibilidad. La accesibilidad, algo importante es que tiene que llegar en principio información a las personas. Por ejemplo, si uno tiene herramientas diagnósticas rápidas, el tema es quién las va a usar después y desde dónde se va a acercar. Y en esto hay una cuestión que tiene que ver con información a la comunidad en general, pero también hay una información al equipo de salud que tiene que circular sobre las nuevas herramientas, por ejemplo, diagnósticas o cuando hay algo relacionado con un tratamiento, cómo disminuir las barreras para que el paciente y su propio médico indicador de la prescripción tengan facilidad de llegar a ese tratamiento. Porque muchas veces lo que hay es mucha burocracia también. En los sistemas en general, digo, ¿no? Accesibilidad no es solo poner lo mejor rápidamente al acceso de las personas, sino que las personas tienen que tener entonces información para no tener miedos o porque es importante hoy tener un diagnóstico temprano de presencia de HIV, porque entonces no me deterioro. Comienzo a hacer algo antes de deteriorarme. Además que hay tratamiento. Exacto. Entonces, cuando hace falta, comienzo el tratamiento en una etapa muy precoz de esa infección y no cuando estoy deteriorado. En otras enfermedades es lo mismo. De pronto hay medicación, pero hay una serie de canales burocráticos que no tienen que ver ni con la ciudad ni con la nación. Es algo que ocurre en principio en el sistema de salud de manera global que también tenemos que trabajar fuerte para que no haya barreras en la accesibilidad desde los diferentes lugares. Bien, vamos a ir al primer corte porque después vamos a empezar a charlar de cada una de estas enfermedades que hacen que sea tan compleja la accesibilidad y lo que llamamos adherencia del paciente, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con lo largo del tratamiento. No se vayan ustedes a excelenciamedica.gmail.com y además no se olviden de entrar a página para saber acerca de esta jornada tan interesante. Ya volvemos. La doctora Amelia Franchi se viste en Antonella, Artigas, 4916, Villa Ballester. La doctora Amelia Franchi se prepara en Marisa Staforini, Makeup, 4755-3818. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha tres centros de control de operaciones, controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó, soñó, soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas. El municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Argentina. Tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto. Manos de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles haciendo soberanía en todo el país. Baja Sojo Hotel. Ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Sojo. Se destaca por su diseño único. Una mezcla perfecta de arte y modernidad. Con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Baja Sojo Hotel, su estadía será inolvidable. INX3, software para la industria. www.inx3.com.ar